AV Productions presenta Desde Betz Cable y ClaroDB Canal 6 Raíces de mi tierra Un grandioso y espectacular concierto Celebrando su cuarto aniversario De la única, la única, el edicta 6 Sábado 8 de junio En el local Sacerdóndez Ex-sabatín de Puente Miedra Con los más taquilleros y cantineros de la cumbia y el volcón El grupo internacional Alegría La voz de oro Robert Pacheco El gigante del escenario Dani Mendoza Carlos Álvarez El grupo que conquista corazones Lacton Lacton de Willy Sánchez A ingresar las 200 primeras personas Recibirán su CD gratis Y hasta las 9 de la noche la entrada 5 soles Sábado 8 de junio en el Prisas de los Andes Ex-sabatín Desde el mediodía con campeonato relámpago de Pulpito Feliz aniversario Elenita Sáenz